Te invito a que nos sigas a ¿Cómo son los síntomas de una gastritis y cuándo deberíamos ir al médico para tener un tratamiento? Doc, ¿qué es la gastritis? Bueno, Ibis, aquí tenemos un excelente esquema de cómo el estómago está dispuesto. Y aquí vamos a poder identificar que cuando nosotros comemos y entra esta bacteria llamada Helicobacter pylori, va a tener una invasión hacia la mucosa gástrica. Normalmente se suele ubicar cerca del fondo gástrico. Pero podría ubicarse en cualquier situación, en cualquier espacio en el cual va a generar un problema. Este problema en un principio será inocuo, dará algo de malestar, un poquito de dolor de estómago, pero no nos llevará a mayores. Es cuando esta mucosa empieza a generar una afectación mayor e incluso va a hacer que la producción de jugos gástricos termine provocando problemas tanto en nuestra entrada como en la salida de alimentos. Y aquí lo que va a generar a futuro es que esta debilidad pueda causar en la partecita de arriba reflujo. Es decir, que los jugos gástricos, el contenido gástrico pueda retornar hacia nuestro esófago. ¿Con gastritis hay hinchazón, hay inflamación? Todo este proceso digestivo, y aquí viene el cambio cuando evacuamos de nuestro estómago hacia nuestro duodeno, va a haber justamente una dificultad en el paso de la alimentación, lo cual nos va a dar esta sensación de pesadez, malestar. Y aquí incluso cuando llega a haber un cambio a nivel celular de esta zona y ya no tienen forma de células de estómago, pueden empezar a cambiar y se parecerá un poquito más al epitelio del duodeno, a eso se le conoce como metaplasia. Y esos cambios que van a existir necesitan ser identificados de forma temprana. La primera causa de la que les hablaba era esta bacteria. Si es que logramos atacarla, podemos buscar soluciones. Perfecto. ¿Hay alguna otra causa que no sea la bacteria? Hay una causa que es medicamentosa. A través de medicamentos que suelen generar irritación en esta zona, nos puede llegar a dar unas gastritis agudas, crónicas, pero no genera tantos problemas como la que es causada por el helicobacter pylori. Hay una relación muy cercana con un tipo de medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que puede ser ibuprofeno, dexquetoprofeno, meloxicam, piroxicam, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, que son medicamentos que estamos muy relacionados en el día a día y por eso hay que tomarlos con más precaución y no automedicarse. Doc, ahora, es importante que nosotros identifiquemos los síntomas y por supuesto que nosotros sepamos cuándo acudir al médico. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos hace pensar que hay una gastritis? Bueno, acá tenemos en pantalla una imagen bastante interesante en la cual podemos ver cómo es el cambio de la mucosa gástrica a nivel del píloro, que es la zona inferior de nuestro estómago. Entonces, aquí estos cambios celulares y al identificarlos a tiempo podremos hacer un tratamiento antibiótico, además con inhibidores de bomba de protones, que nos va a ayudar a que la protección gástrica sea efectiva. Pero si es que dejamos que sea como la segunda imagen y pase a ese daño, será mucho más difícil el tratamiento y el manejo. ¿Qué es de cierto, Doc, que una gastritis mal curada o no tratada puede terminar en una úlcera gástrica? Es que esto es así. La gastritis aguda es este malestar que nos va a generar en el día a día cualquier sintomatología relacionada con esta pesadez que decíamos, con este dolor a nivel de la zona de la boca del estómago, que es el epigastrio. En este caso podemos tratarlo, podemos manejarlo. La gente suele automedicarse o meprasol. Y es cierto que nos ayuda muchísimo a controlar los síntomas, pero no se elimina la causa. Si es que no se da el tratamiento necesario, por ejemplo, para el licobacter pylori, este malestar, este daño en la mucosa gástrica va a seguir ejerciéndose sobre nuestro estómago y en algún punto se puede generar la úlcera. Y esta úlcera ya va a generar un montón de problemas extras. Y aquí vienen cosas que les van a complicar incluso. Principalmente a nuestros adultos mayores, pero también a jóvenes. Doc, ahora, ¿el diagnóstico se hace a través de una endoscopía? ¿Es necesario hacerla o ya el médico, al hacer un chequeo, puede identificar que se trata de gastritis? Lamentablemente no. Necesitamos obligatoriamente una endoscopia con biopsia. Hay otros exámenes, como por ejemplo, heces o test de aliento para identificar el doctor pylori, pero que no son 100% efectivos. Y en este caso es recomendable que se haga una endoscopia para identificarla. Tener técnicamente por clínica o por test de heces o de aliento puede equivocarse, puede llevar a que la persona resulte de la medicina adecuada. Entonces siempre debemos complementarlo. Y es así porque el gold standard continúa así, haciendo la biopsia en el caso. Perfecto. Ahora, Doc, ¿en qué momento nosotros vamos al médico? ¿Qué me hace sospechar? ¿Qué me hace pensar que debo ir y hacerme un examen completo? Bueno, la decisión debe ser del médico, pero si ya tenemos malestar, tenemos que acudir para que de esa forma podamos identificarlo de una manera más efectiva. Siendo así, en el caso de sospechar directamente de una enfermedad por helicobacter, mandar a hacer la biopsia. Si es que es una gastritis aguda aislada que se controla únicamente y no vuelve a presentarse después de tomar omeprazole o sus derivados u otros inhibidores de la bomba de protones, ya no necesitaremos nada más. Pero si es que persiste o hay signos clínicos que el médico identifica, va a ser necesario complementarlo. Tomando en cuenta que sí podemos tener en nuestro entorno muchísimos el helicobacter pylori. Si me atrevería a decir que alrededor de un 85% según estudios que se han publicado. Ahora, que este haga efecto o un daño, es lo que tenemos que identificar y aquí nos va a ayudar obligatoriamente la industria. Antes de cerrar este tema, Doc, nos preguntan con frecuencia si los niños pueden tener gastritis. Bueno, déjenme decirles que no. Gastritis como tal, no. Puede haber este malestar, puede haber esta pesadez que se va a solucionar simplemente con una adecuación de los alimentos, con un manejo integral por parte del pediatra, con las ramas médicas de apoyo como psicología y nutrición. Pero que no va a ser necesario en los nenes hacer endoscopias, por ejemplo, o darles un tratamiento más agresivo o darles un tratamiento crónico. En ellos es mucho más inocuo porque su mucosa, como es jovencita, va a ir cambiando y regenerándose de mejor manera. Una de las cosas que aparece últimamente son las enzimas, Doc. Enzimas digestivas, existen también probióticos. ¿Esto nos ayuda de verdad o deberíamos primero hacernos un chequeo completo antes de automedicarnos y creer que estamos haciendo bien? Aquí va un sí y no. Ya. Nos pueden ayudar los probióticos, son buenísimos. Igual las enzimas digestivas tienen un montón de utilidad cuando el médico las prescribe. Si bien es cierto que son de consumo libre o de venta masiva, no se deben dar siempre. Lo que tenemos que priorizar es una buena alimentación, una alimentación balanceada, visitas continuas, en el caso de los nenes a sus pediatras, en el caso de los adultos a sus médicos de cabecera, para que así podamos tomar decisiones certeras. O si no viene a ser un gasto de dinero, no nos van a hacer daño los probióticos, pero no nos van a ayudar tampoco, por lo que en algún momento, en segundo lugar, cuando lo necesitemos, pueda que no tengan la utilidad que estamos buscando. Perfecto, Doc. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿A dónde lo podemos contactar? Meda Advance Ecuador en todas nuestras redes al 096-196-6444 o aquí en Doctor TV, lunes 6 de la tarde. Y por supuesto, échenle un ojito a las redes del Doc, Doctor Germán, ahí lo encuentran, porque es interesante conocer qué es lo que opina acerca de los síntomas o de las preocupaciones que nosotros tenemos. Gracias, Doc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!